Hola, buenos días, buenas tardes a los colegas de la red LILAX, BVS, editores de revistas que son indexadas en LILAX. Un gusto recibirlos aquí nuevamente en la cuarta sesión sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX. Para el tema de hoy nosotros vamos a hablar sobre política editorial alineada al digital y como ustedes saben nosotros ya estamos desde 2019 hablando con ustedes, haciendo este trabajo en conjunto con ustedes y ya tenemos bastante material y creo que el punto que estamos ahora es de intentar al máximo posible revisar con ustedes sus prácticas, ver lo que se puede implantar en las revistas para que tengamos las revistas de salud de América Latina y el Caribe lo más difundidas posible, sea por humanos o sea por lectura y máquina. Entonces por esto es que hoy nosotros vamos a tratar de este tema. Ya estoy aquí compartiendo mi pantalla y ya voy a empezar la sesión. Estamos ya dentro del horario, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí ahora sobre la política editorial. Ya tuvimos algunas sesiones pasadas que hablaron sobre políticas también editoriales, pero ahora cómo hacer con que la política editorial refleja todos estos requisitos. Hemos hablado ya de la identidad digital de la revista, o sea, cuáles son las informaciones, cuáles son los metadatos que deben constar de la revista en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo esto debe ser definido para que la información de la revista siempre esté disponible a todos los que necesiten, incluso la máquina, principalmente? Porque cuando hablamos de las revistas en el área de salud y lo que vemos es que la mayoría aún adopta solo el formato de artículos en PDF, pero mismo si es un documento en PDF, a veces la información de la revista no está presente. Entonces por esto es que es tan importante que la información de la revista esté presente en el PDF, en el sitio, en el metadato del sitio y en todas las bases de datos y por que hablan sobre la revista, que difunden la revista, ¿verdad? Bien, entonces esta fue la segunda sesión en realidad, porque la primera fue sobre Lilacs. Entonces la segunda sesión ya habló sobre los datos necesarios, la información necesaria de la revista y la tercera sesión habló sobre la identidad digital del artículo, o sea, cuáles son las características e informaciones, datos que deben constar en los artículos. Acordándonos que ahora, en realidad ya hace muchos años, ¿no? Lo que interesa a los usuarios, a los investigadores es el acceso directo al artículo. Entonces por esto que hablamos que el artículo es un objeto digital único y que todo lo que necesitamos hablar sobre el artículo y sobre la revista debe estar en el artículo. ¿Ok? Y para hablarmos ahora sobre la política editorial, es importante decir que consideramos las políticas editoriales alineadas al digital, la traducción de la gobernanza de la revista. Entonces, ¿cómo funciona la revista? ¿Cuáles informaciones ya están incluidas dentro del regimiento de la revista? Este regimiento ya prevé su adecuación, ya está adecuada a los nuevos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Que todos deben estar preparados para lectura, no solo por humanos, pero también por humanos, pero principalmente para las máquinas. Y por eso esta imagen aquí, como que la revista, un artículo, todo enlazado con las informaciones necesarias. Bien, entonces, estas políticas editoriales ya deben traducir la estructura, las prácticas, las políticas que son adoptadas. Y esto todo está estructurado dentro de esta gobernanza. Y esta gobernanza, entonces, sustenta esta estructura y da direcciones para la transformación digital expresada en los valores, la misión, el alcance de la revista, las prácticas y procedimientos adoptados. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre políticas editoriales, también estamos hablando sobre cuáles estrategias son adoptadas. Y ahí hay un modelo que es preconizado por Juliana, ¿no? Que está aquí en línea con nosotros, Juliana González, que es una de las autoras de esta, de esta diapositiva, la principal autora de estas diapositivas, que divide estas políticas dentro de un modelo de cinco dominios, ¿no? que es educación, información, comunicación, corresponsabilidad y anticipación. Este modelo, ustedes ya vieron la presentación de ella, creo que en 2019, si quieren pueden revisar, pero para cada una de estas áreas hay estrategias y procedimientos a realizar, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de prácticas y procedimientos, por eso están aquí estos dos términos aquí, ¿no? Entonces, si estamos hablando de educación, ¿cuáles son las prácticas educativas que estamos realizando hoy día? Ya pensando en digital también, ¿no? ¿Será que el propio editor, el equipo editorial, los usuarios, tienen competencia digital, informacional, para acceder y manejar bien a la revista, a los artículos, ¿no? Cómo trabajar los metadatos. Además de esto, también estamos hablando de formación de revisores. Estamos hablando de varias otras posibilidades de capacitación de estos actores que están involucrados en este proceso. Entonces, muchas veces, cuando estamos dentro de una institución, a veces ni mismo la institución tiene la real dimensión de qué significa mantener una revista científica en salud. Para ellos, creo, para algunos, para algunas instituciones o actores, solo es, ah, vamos a publicar la producción científica de la institución, pero no es bien así. Como ustedes saben, una revista científica debe atender a varios estándares internacionales. Pero, ¿por qué hay estos estándares? Hay, porque hay buenas prácticas para garantizar o para, por lo menos, intentar que los procesos y prácticas sean, produzcan una investigación íntegra, transparente, y que esta comunicación del resultado de esta investigación también sigan estos mismos valores de integridad y transparencia, reproducibilidad de los resultados, ¿verdad? Entonces, hay varios procesos y actividades que pueden ser realizados en términos de capacitación para concientización de la institución y todos los actores involucrados. Si hablamos del dominio de información, estamos hablando de, ¿será que toda la información necesaria a la recuperación del artículo, a la recuperación de la revista, si la información de la revista está actualizada, ¿dónde debería? La información está completa, ¿dónde debería, verdad? Entonces, ¿será que las máquinas, cuando cosechan los datos de su revista, están recibiendo la información necesaria para bien describir? Porque para las máquinas no hay interpretación, ¿verdad? Hay metadatos y los valores incluidos dentro de estos formatos de metadatos. Entonces, si no está llenado, si no está preparado, esta información no es leída y no es transferida en la hora de la difusión. Lo mismo para nosotros humanos. Si entramos en un sitio de una revista y no encontramos la información del alcance de la revista, ¿cuál es la misión de la revista? ¿Será que yo podría someter mi artículo, mi investigación a esta revista, si esta información está clara? ¿Cómo debo tratar la información de ética del conflicto de interés? Si esto no está dado, no hay cómo los autores o los otros interesados saber cómo funciona la revista, ¿verdad? Entonces, estas informaciones deben estar completas y actualizadas para los humanos, para las máquinas y en todos los canales donde esta revista está difundida. O sea, portales y bases de datos indexadoras que traen información sobre la revista. Si estamos hablando del dominio de comunicación, ¿cómo está? ¿Cuáles son las prácticas editoriales que estamos haciendo para difundir el contenido de la revista? Solo mantener la revista con toda la información bien actualizada y correcta no es suficiente hoy día, ¿verdad? Por eso ustedes buscan indexar sus revistas en bases de datos, en portales de revistas, de información sobre revistas, ¿no es verdad? Pero solo esto también no es suficiente. Hay que hablar directamente con los usuarios, con la propia institución. ¿Cómo están los canales de redes sociales? Hay un boletín informativo para los usuarios o para los interesados que quieran recibir más información. Hay valor agregado. Tengo este artículo, pero ¿qué más de este artículo yo tengo? Yo tengo un resumen en imagen que se habla, se me olvidó el término. Entonces, ¿cómo estamos tratando las cuestiones de comunicación de la revista? ¿Cómo difundimos la revista? ¿Verdad? Y para el próximo dominio, la corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo los editores y el equipo editorial? Porque ahora nosotros no estamos solo hablando de editores y comité editorial. Todas las capacitaciones que hacemos son destinadas a este público, claro, pero también al equipo editorial. Porque si todo el equipo no comprende todos estos dominios y la responsabilidad de cada uno dentro de este proceso, no hay cómo. Además, del equipo editorial, del comité editorial, del editor científico, hay también, ¿qué más? La propia institución. ¿Cómo la institución está viendo y cuál es la responsabilidad de ella dentro de este proceso? Y los autores, ¿cuál es la responsabilidad de estos autores? ¿Será que ellos, una vez que publican, difunden esta información de la revista? Difunden las prácticas que adoptaron para someter el artículo a la revista. Entonces, además de las personas, de los profesionales que están directamente relacionados con la producción de la revista, que son los tres primeros que yo hablé, la institución también, los autores, los revisores, cada uno de ellos contribuye para que esta revista sea publicada con calidad y con datos fiables, ¿verdad? Con resultados de investigación que son fiables. Entonces, es una corresponsabilidad de todos ellos que en cada uno de los pasos y procesos que se hace dentro de una revista y de la publicación de un artículo científico, que haya también esta conciencia de que cada uno también tiene su responsabilidad dentro de este proceso. Y, por último, el dominio de la anticipación. ¿Cómo está el planeamiento de la revista? ¿Cómo está el monitoreo de los resultados de la revista? ¿Ustedes están hoy día anticipando algún tipo de demanda? O, ¿ustedes están encontrando dificultades para recibir más artículos? ¿Están encontrando dificultades para encontrar revisores? ¿Están encontrando dificultades para comunicar, para capacitar? Entonces, si nosotros ya sabemos, ya tenemos un diagnóstico de cómo está la situación, ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo? Sí, ya no estamos anticipando, pero ¿cómo estamos tratando los problemas que tenemos hoy día? ¿Y cómo vamos a anticipar otros que tal vez vengan a ocurrir? Por ejemplo, si hoy día nosotros estamos ya con tantos cambios en la comunicación científica, estamos hablando tanto de ciencia abierta, ¿cómo estamos en términos de procedimientos para que cumplamos con las buenas prácticas en ciencia abierta, verdad? Entonces, aquí, creo que solo esta diapositiva ya habla de mucho de todo lo que viene en las próximas diapositivas. Entonces, ahí estamos hablando, creo que he hablado casi todo en la primera diapositiva, pero ahí hablando de cada uno de los aspectos dentro de las políticas editoriales que hay. Primero es la definición de la revista, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque, el alcance que tiene esta revista? ¿Por qué existe esta revista? Posibilita todo lo que esta definición de la revista ya prevé esta transformación digital, o sea, la revista en su visión ya se ve como una revista totalmente adecuada al ambiente digital. ¿Hay alguna interferencia de la internet o influencia de la internet en los temas abordados en la revista? O sea, creo que algunos meses atrás empezamos a hablar sobre varíola de los simios, ¿no? De los monos. Y ahí, ¿esto cambió algo? Ustedes empezaron a buscar artículos sobre este tema. No es un tema nuevo, ¿verdad? Nuevo, pero ¿qué hay de nuevo en este tema? ¿Hay alguien, hay algún grupo que trabaja este tema? Yo creo que tal vez no haya hoy día, pero ya hace muchos años hubo, ¿verdad? ¿Qué más refleja los cambios en la comunicación científica? Estamos aquí hablando de ciencia abierta ahorita. Entonces, esta misión, esta visión de la revista demuestran una adecuación a la ciencia abierta. ¿Qué más? Tipos o modalidades de artículos. Entonces, hoy día, con todos estos cambios que estamos viendo en la comunicación científica, hay preprintes, hay artículos de protocolos, déjame pinchar aquí, hay artículos que publican los protocolos de investigación, hay artículos de datos, hay artículos que son solo de videos, dentro de los artículos, hay objetos digitales separados, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos equilibrando estos contenidos con los artículos que decimos originales, que son los artículos que traen resultado de investigación? Porque en LILAX tenemos estos 50% necesarios para mantenimiento del artículo, de la revista en LILAX. Entonces, ¿cómo equilibrar los tipos tradicionales que ya conocemos? Estos 50% de artículos originales, las revisiones, artículos de revisión, los informes de casos, pero hay nuevos tipos de documentos, de artículos que ustedes están publicando. Yo sé que hay algunas revistas que ya están publicando artículos de videos. Entonces, son interesantes y buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto es incorporado? O los artículos de video fueron incorporados como informes de casos, a veces. Entonces, ¿cómo estamos trabajando esto? En los procesos de evaluación que son adoptados dentro de la revista, se prevé cambios en la modalidad para revisión por pares abierta, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que ustedes ya dieron para, hacia la revisión por pares abierta? ¿Ustedes piensan que es una buena idea? Entonces, reflejar, reflejar, reflexionar realmente sobre cómo esto va a ser incorporado en la revista y que esto sea actualizado en sus políticas y en el regimiento de la revista. Hablando sobre las políticas de prepublicación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de prepublicación que ustedes aceptan? Los preprintes, los artículos que son resultado y a veces ya publicados también en teses y disertaciones, artículos que fueron publicados, ya comunicados en eventos, traducciones, y ahí hay un asterisco aquí para que sea de acuerdo con los criterios del ILEX, porque no se aceptan solo traducciones, ahí hay algunos criterios también. ¿Cómo estos artículos que ya fueron prepublicados en algún lugar son tratados? ¿Hay alguna información adicional sobre esta prepublicación? Creo que sí. Entonces, ¿cómo ustedes, como política de prepublicación, estableceron estos parámetros de cómo va a ser este tratamiento? Política de autoría. Entonces, ¿cuáles son los criterios adoptados? ¿Se prevé una adecuación a las guías y taxonomías? Y aquí he destacado dos, como ICMJE y la taxonomía crédito. Entonces, detallar bien cómo funciona, qué es un autor, qué se considera como autor dentro de un artículo de la revista y cuáles son los roles que desarrollan estos autores dentro de cada artículo, que es la taxonomía, ¿no? Sobre las políticas éticas, entonces, detallar estas recomendaciones éticas, describir lo que se pide en la revista, detallar cómo es este proceso de aprobación por un comité de ética por seres humanos y animales, y aquí algunas preguntas, ¿no? Los procedimientos siguen lineamientos como de COP y la declaración de Singapur sobre integridad en la investigación. Entonces, hay aquí varios aspectos a revisar en estos estándares. Nosotros dentro de los criterios LILACS ya traemos alguna cosa, pero también indicamos estos estándares internacionales para que ustedes puedan profundizar la lectura y comprensión para que puedan aplicar en sus revistas, ¿ok? Y por último, pero de esta diapositiva, ¿cuáles son las políticas de acceso abierto que ustedes adoptan hoy día? Hay un sitio que se llama SPARCOPEN que trae una guía de cuáles son las informaciones necesarias para describir este espectro de políticas de acceso abierto. Ya hemos incluso presentado esta guía en sesiones pasadas, no me acuerdo cuál exactamente, pero aquí está el enlace para que ustedes puedan revisar esta guía, ¿ok? Porque cuando hablamos de acceso abierto, no estamos solo hablando de mantener un sitio con los PDFs en línea. Hay también la cuestión de las licencias Creative Commons, hay los metadatos que deben ser preparados para las cosechas. Entonces, hay varios requisitos que están descritos aquí en esta guía, ¿está bien? Entonces, por favor, después accedan ahí para profundizar más este estudio. Entonces, han revisado su política editorial para acceso abierto y también para la ciencia abierta. Y aquí, bastante relacionado con ciencia abierta, ¿no? La política de datos y material suplementario. Entonces, ¿cómo están tratando los datos de investigación? Ustedes solicitan en las directrices para los autores. Si ustedes solicitan, ¿cuál es la orientación que ustedes dan? Ah, hay que depositar en un repositorio de datos de investigación internacional. Hay que depositar, ¿dónde? Sí, entonces, estas informaciones son necesarias. Déjame leer aquí. Datos de investigación, tablas, imágenes, estrategias de búsqueda también. Y aquí estamos hablando de material suplementario también. Entonces, todos estos materiales, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento que reciben este tipo de documentación? ¿Ok? Y sobre la organización de los metadatos. El diseño del sitio. No necesariamente debe ser algo tan rígido. Pero hay informaciones necesarias, ¿verdad? El título debe ser el título que siempre, que está registrado en el ISSN. El título abreviado también debe ser lo que está en ISSN. El número debe estar bien visible. El acceso fácil a todos los contenidos. Y si ustedes consideran necesario, que es una tendencia hoy día, es que haya contenido suplementario también, ¿verdad? Que son muchas veces manejados en portales de WordPress, por ejemplo, ¿no? Que es un gestor de contenidos. Entonces, además del contenido de artículos que son revisados, hay varios contenidos suplementarios, como videos, o mismo los resúmenes ilustrados y otros. Entonces, esto es la parte que el humano puede ver. Pero la parte de la preparación de los metadatos que las máquinas van a leer, están ok. Todas las tags necesarias en el XML están llenados. Porque esto es lo que garantiza, o por lo menos facilita, que cuando una máquina haga la cosecha de estos datos, que la información esté correcta. Entonces, y ahí hablando ya un poco más de documentación de estas políticas editoriales, el primer imagen ahí que ustedes ven es del regimiento, ¿no? Por lo menos intentamos representar ahí estos documentos como el regimiento de la revista. Entonces, el regimiento, que es el documento primero, es decir, como el primer documento que conforma la revista, ¿verdad? Está actualizado. ¿Con qué frecuencia ustedes actualizan este regimiento? A partir de este regimiento es que surgen las políticas editoriales, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, mantener la sección de políticas editoriales en el sitio con fecha de actualización visible. Entonces, todo lo que se describió en el regimiento se documentó como políticas específicas para cada una de estas áreas que yo he pasado ahorita. Esto es bastante importante porque no solo definir este regimiento una vez cuando se crea la revista no es suficiente. Hay que actualizar toda esta documentación interna para después dar publicidad a estos contenidos a través del sitio de la revista con las fechas de actualización, porque ni siempre vamos a actualizar todas las políticas, ¿verdad? ¿Qué más? Difundir estos cambios y contextualizar actualizaciones a través de notas o noticias publicadas en las redes sociales y sitios institucionales. Entonces, si la revista ya funciona como un sitio que trae contenido extra, ¿no? Que son las que son manejadas en WordPress, en este sitio mismo ya se puede dar publicidad a estas actualizaciones que se hacen en las políticas editoriales de la revista. Pero además de esto, no solo en la revista, en el sitio de la revista, pero también en las redes sociales y cuando hacen presentaciones en eventos también, que es bastante común, ¿no? Que ustedes puedan hablar de estas actualizaciones que son hechas. Y por último aquí, mantener estos datos actualizados en la revista, claro, pero también en los portales y bases de datos en donde esta revista está indexada. Y ahí, como ustedes saben, el año pasado empezamos con la encuesta de perfil de las revistas indexadas en LILAX y tuvimos 337 revistas que contestaron, o responsables, ¿no? Editores que contestaron esta encuesta. Y lo que nosotros vemos aquí está bien pequeño. Yo voy a intentar mostrar aquí con mi ratón en azul. Hay una elipse aquí donde hay que 21 de estas revistas tienen su política editorial registrada en Sherpa Romeo. Y esto significa que menos de 10% de estas revistas que contestaron, y si pensamos en todo, en todas que tenemos hoy, más de 800, casi 900 revistas, entonces este porcentaje disminuye aún más. Pero, si pensamos en estas que contestaron, menos de 10% tienen sus políticas editoriales indexadas o difundidas en Sherpa Romeo. ¿Y qué es esta Sherpa Romeo? Sherpa Romeo es un recurso en línea que agrega y presenta las políticas de acceso abierto de editoriales y revistas de todo el mundo. Entonces, las revistas que están indexadas en LILAX son de acceso abierto, ¿verdad? Y, como son de acceso abierto, sería importante que sus políticas editoriales estuvieran aquí registradas en Sherpa Romeo. Pero también hay criterios para que sean registradas en Sherpa Romeo, ¿está bien? Entonces, después es bueno que ustedes puedan revisar estos criterios. ¿Por qué? ¿Y qué criterios son estos? Son los criterios que definen si realmente la revista está en acceso abierto, solo si el contenido está libre a través del sitio. Entonces, hay varios otros puntos que deben ser observados para que se pueda registrar aquí en Sherpa Romeo. Y aquí yo he destacado aquí con estas setas, solo los países de América Latina y el Caribe, por lo menos los que yo vi, creo que sí, todos los de América Latina y el Caribe están aquí. Y de Brasil hay 122, Colombia 59 y Argentina 51. Entonces, de las otras revistas, por lo menos aquí en este gráfico no se pudo ver porque hubo aquí un corte, ¿no? De las revistas que están registradas. Bien, aún hablando de estas políticas, políticas editoriales que están alineadas con el digital. Y también aquí destacando la ciencia abierta. Entonces, como resultado, menos de 40% de las revistas hoy día aceptan y publican material suplementario. Por lo menos esto es lo que está contestado por estos profesionales que respondieron, contestaron a esta encuesta, ¿ok? ¿Qué más? Pero 109, 109, hoy día ya aceptan material suplementario. 96 aceptan preprints. Los datos de investigación se abren con un enlace a repositorios de datos en 74 de las revistas, de estas 337. La revisión por pares es abierta. 43 editores contestaron que realizan revisión por pares abierta. Publicación del editor responsable en el artículo, que también es uno de los pasos para la apertura de este proceso de revisión, ¿verdad? Entonces, cuatro de ellas ya informan este editor responsable. Y aquí otras respuestas y publicaciones que mantienen a Head of Fringe. Tres de ellas contestaron. Pero ahí, cuando vemos específicamente sobre la revisión por pares, hay aquí una incoherencia en realidad, ¿verdad? Porque aquí vimos que había 43 revistas que habían contestado como la revisión por pares es abierta. 43 de las revistas. Pero aquí, opa, pero aquí en la otra pregunta que hacemos, solo 14 nuevamente contestaron que la revisión por pares era abierta. Entonces, hay aquí algo para repensar sobre el concepto que ustedes tienen sobre lo que es revisión por pares abierta. La gran mayoría realiza revisión por pares doble ciego y algunas simple ciego o triple ciego. ¿Qué más? ¿Por qué esto está tan alineado también con la revisión abierta? Nosotros sabemos que hoy día hay, no es repositorio, el Publons, ¿no? Una base de datos donde se puede leer la revisión por pares. Entonces, el fato de estar en línea, que estas revisiones sean públicas, también es una forma de transparencia a todo este proceso, ¿no? Entonces, todo que, además del propio artículo que está publicado en ambiente digital y que da visibilidad a través de los enlaces a los otros recursos que demuestran las etapas que pasaron los artículos, ¿no? Están alineados con el digital y también con la ciencia abierta. Y ahí me gustaría pasar a hablar un poco sobre esta recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta. Este es un documento fundamental, fundamental para todos nosotros, porque es un marco global, para establecer los estándares para política y práctica internacional de ciencia abierta. ¿Y qué informaciones trae este documento? Entonces, aquí algunos, solo voy a presentar dos de los gráficos, pero aquí nosotros hemos incluido el enlace para que ustedes puedan revisar, leer este documento con profundidad y analizar, ¿ok? Pero, ¿qué conceptos trae este documento? Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿De qué valores estamos hablando en la ciencia abierta? No estamos solo hablando de acceso abierto, que también es otro punto que es uno de los que está dentro del paraguas de la ciencia abierta, ¿verdad? Pero acceso abierto es solo uno de estos, de estos itens dentro de este paraguas. Pero entonces, ¿de qué valores estamos hablando? Estamos hablando, sí, de calidad, calidad de la investigación científica y esto siempre está directamente relacionado a la integridad de la investigación. ¿Qué más? Estamos hablando de beneficio colectivo. Cuando vemos la imagen del paraguas de la ciencia abierta, hay un tema allá que es ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, es una ciencia que trae resultados a la población, pero que también posibilita la participación de la población en la investigación. Entonces, es también un proceso más participativo, ¿no? Equidad y justicia. Entonces, ¿quién hace ciencia hoy día? Solo países que ya tienen una estructura mejor, ya está con todo este proceso, las estructuras para la investigación bien equipadas, digamos, o todos nosotros, todos nosotros sí podemos hacer ciencia de una manera seria y con calidad. Entonces, para esto, lo que nosotros necesitamos es crear todas estas estructuras y crear las estructuras también dentro de nuestras instituciones. Entonces, cuando pensamos en todos los dominios que hemos hablado anteriormente y estos puntos es, vamos a hacer esta ciencia de manera responsable y participar activamente y ahí sí, demostrar todo lo de bueno que hacemos aquí en los países de América Latina, ¿sí? Diversidad e inclusión. Entonces, cuanto más nosotros nos preparamos para hacer esta ciencia seria y responsable, entonces, más mostramos todo lo que hay de distinto de nosotros, toda la identidad de los países de América Latina y el Caribe, las características sociales, culturales, ambientales que tenemos aquí y que es bastante distinto de la ciencia realizada en la parte norte, ¿no? del hemisferio del mundo, muchas veces no gana tanta visibilidad porque necesitamos crear estas infraestructuras. Bien, entonces, he hablado de estos valores y ahora aquí, ¿qué principios generan esta, a la ciencia abierta? Estamos hablando de transparencia, control, crítica y reproducibilidad. Hay una sesión que hemos hecho con el doctor Olavo Borer sobre reproducibilidad y ellos del Instituto Serrapilera, creo, publicaron un guía de buenas prácticas de reproducibilidad en ciencia abierta. Entonces, después ustedes también pueden buscar, creo que está en la sesión del año pasado. Igualdad de oportunidades, responsable, igualdad de oportunidades. Creo que es bastante relacionado con la participación, ¿no? Participación de todos, de todos los miembros de la equipe editorial, de los autores, de la institución y de la población que es sujeto, muchas veces sujeto, pero también la beneficiaria de los resultados de la investigación. Responsabilidad, respeto y rendición de cuentas. Cuando nosotros hablamos de la ciencia que es hecha dentro de las universidades, a veces esos resultados no llegan a la población, ¿verdad? Y cuando esto no llega a la población, esta ciencia también empieza a ser cuestionada. Entonces, cuando nosotros, cuando estamos en la universidad, hay el tripé, ¿no? Y una de las, que es educación, investigación y acciones para la comunidad, ¿verdad? Ahora no me acuerdo bien, porque ya hace años que salí de la universidad, pero había esta parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo la investigación que hacemos dentro de la universidad llega a la población? Esto es uno de los pasos de la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué más? Colaboración, participación e inclusión. Flexibilidad y sostenibilidad. Y muchas veces, la forma como estamos haciendo hoy, por no ser tan profesional, por hacer siempre, por el esfuerzo claro y gran responsabilidad y compromiso de los investigadores y editores, tenemos las revistas publicadas, pero, y los artículos publicados, pero la sostenibilidad es algo bastante importante. Y para esto hay que cada vez, cada vez más, profesionalizar estos equipos, ¿verdad? crear una infraestructura dentro de las instituciones para que se pueda dedicar profesionales a estos procesos, ¿ok? No solo una o dos personas, pero más personas involucradas, porque una revista de calidad íntegra, ¿no? Que realiza todos estos procesos que estamos hablando, necesita de mucho más personas y tiempo y recursos para la realización de estos, de esta ciencia que va a traer resultados más serios, ¿verdad? Y algunas consideraciones aquí para la comunidad. Entonces, vemos aquí en esta imagen de la ciencia abierta, este conocimiento científico abierto. Y ahí vemos las publicaciones aquí con este cadeado abierto, los datos de investigación abiertos, los recursos educativos abiertos, los recursos educativos abiertos, los programas informáticos de código abierto y código fuente abierto, y los equipos informáticos de código abierto. Entonces, muchas veces, incluso nosotros aquí en Bireme hablamos mucho más de estos cinco aspectos aquí, ¿verdad? Principalmente las publicaciones científicas y recursos educativos abiertos y los programas de que desarrollamos también son en código abierto. Pero hay otros aspectos, ¿no? Aspectos. Las infraestructuras de las ciencias abiertas, la participación de los agentes sociales y el diálogo abierto con los sistemas de conocimiento. Entonces, no es algo que vamos a hacer solos, esto es importante decir, y es cada vez más importante que estamos, que esta participación en red, ustedes ya están hoy día como parte de la red BVS, como parte de la red LILAX, y por eso están participando aquí de estas capacitaciones y sesiones. Pero hay otros sistemas y otros ecosistemas que también debemos integrar a nuestro propio ecosistema, ¿verdad? Entonces, cuanto más abierto nosotros podemos ser a otras iniciativas, más oportunidades también nosotros tenemos de dar visibilidad a todo este trabajo que hacemos, que es bastante. Ay, hablo mucho, ¿no? Entonces, para las consideraciones para la comunidad editorial es promover una comprensión común de la ciencia abierta. Entonces, no hay cómo. Hay que profundizar más el estudio de qué es esta ciencia abierta. ¿Cómo nosotros vamos a inserir más y aplicar más lo que estamos leyendo sobre ciencia abierta? Porque esto no debe ser un documento conceptual, esto debe ser una práctica del día a día. Principalmente a ustedes que son editores, miembros de equipos editoriales, participan de todo este proceso. Promoción de esta cultura de ciencia abierta. ¿Cuánto estamos hablando sobre ciencia abierta? ¿Hemos publicado sobre ciencia abierta dentro de nuestras revistas? Las reflexiones que hay, si hay cambios en nuestras revistas, si hay cambios en la investigación que se hace en los países, ¿verdad? Desarrollar un entorno político de apoyo. Entonces, hay mucho aquí. Invertir en personas. Estamos hablando, hemos hablado de acciones de capacitación. Es fundamental. Empezamos desde los alumnos de la facultad, ¿no? Pero antes mismo, pero ahí hay que ver los roles. Pero dentro de las instituciones donde estamos, ¿cuál es el rol que debemos desempeñar para la capacitación de las personas? Y no solo pensar en los estudiantes, pero también en los equipos profesionales que están involucrados, los técnicos, ¿verdad? Promover enfoques innovadores. Entonces, ya estamos tan acostumbrados con las herramientas que tenemos hoy día. ¿Será que no debemos innovar? ¿Será que no debemos incluir más algo que va a atrair más personas para el contenido, para la revista, para los artículos que estamos difundiendo? Es un trabajo tan duro, ¿verdad? Nos esforzamos tanto. Y cómo ver el resultado de esta difusión. Cómo hacer con que las personas vean más este trabajo que estamos haciendo. Promover la cooperación y la colaboración. Invertir más, sí, en la infraestructura para la profesionalización de estos procesos y políticas editoriales. Del proceso como un todo, ¿no? De publicar ciencia en los países de América Latina y el Caribe. Y he destacado aquí, para que ustedes nunca se olviden, que tenemos ya varios materiales publicados. Y claro, he destacado aquí los de OPS, pero hay varios otros documentos. Como yo he hablado del Instituto Serrapilera, pero hay de otras instituciones también. Bien, incluso que no son del área de salud, porque traer estos, hay instituciones que están trabajando la ciencia abierta, pero que son de otras áreas. Entonces, ¿de qué manera analizar este arcabuzo teórico para traer a nuestra área de salud? Va a traer no solo el conocimiento, pero también las personas, los profesionales que son destacados en esta área para nos enseñar un poco más sobre cómo tratar y cómo trabajar estos temas en nuestras revistas. Ok. Entonces, aquí, todas las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales, el sitio de comunicación científica en salud, que coordina Lilian Caló, el curso de directrices de elaboración de informes, que aquí da visibilidad a la red Equator, y el curso que creó la OPS en conjunto, el editor de la revista Panamericana de Salud Pública, que es el doctor Damián Vázquez y el doctora Lilian Caló de Bireme aquí. ¿Está bien? Entonces, siempre recomendar estos contenidos y ustedes mismos hacer en los cursos es bastante importante para que cada vez más profundicemos este conocimiento y que hagamos estos cambios en nuestras revistas. Ok. Bien. Entonces, la próxima sesión va a ser el día 20 de julio y el enlace de la tarea yo voy a incluir aquí en el chat. Bien. Creo que es esto. Yo voy a parar de compartir mi pantalla. Solo un segundo. Para que podamos aquí tener un tiempo para las dudas. Muchas gracias por la atención de ustedes, ¿no? Déjame ver aquí. Déjame ver aquí. Comentarios y dudas. Hoy fue una sesión bastante teórica, ¿no? Pero no es, no solo de mucha habla, pero cómo nosotros tenemos que reflexionar sobre la revista para implantar cambios. Creo que esto es lo más importante aquí. Ah... Estoy leyendo el chat para ver si hay dudas. Coordinación de investigación. Coordinación de investigación. Eso se puede considerar según la política. Bien. No consideramos casos o series de casos como artículos originales. ¿Está bien? Gracias, Jaqueline. Doctora Jaqueline. Muy interesante esta sesión. Ah, qué pena. Ya salió. Documentación está aquí. No hay dudas. Déjame copiar aquí el enlace para la tarea de hoy. Actividad. 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 Bien. Entonces, la tarea yo estoy incluyendo ahora aquí en el chat. Fecha limit. La fecha de entrega de esta tarea es... Fecha limit. Fecha limit. Día 22 de junio es la fecha limit para la entrega de esta tarea. Ok. Fecha limit. Fecha limit. Entonces, tarea. Sesión 4. Fecha limit. 22. Ya hay una vez más. Déjame copiar aquí el form para facilitar. Entonces... Ok. Déjame ver cómo hago aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hice? Perdón. Ahí está. Bien. No hay ninguna duda más, comentario. Entonces yo invito a ustedes para abrir sus cámaras, si logran, creo que sí. Hola, Rosibete, Kátia, Ana Moraes, Verónica, Marta, Gloria. Es que conozco a Gloria, por eso hablo así. María Antonia. Les extraño muchísimo. Siempre un gusto ver a ustedes aquí. Hoy no estoy con mi camisa de suerte. Ustedes son muy lindas. ¿Quién más está aquí con nosotros? Juliana. Ustedes están viendo a Juliana aquí en línea. Dara de Guatemala, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Nora de Honduras. Ay, qué buena. Bueno. Juliana Mora. ¿Tú eres de dónde, Juliana? No logro ver el nombre completo aquí. Olga Mejía. ¿Quién más? Carlos de Bireme. Lilia Areval. Areval. Ay, pero está oscuro tu imagen ahí. Qué pena. Es la ventana que está muy clara ahí por detrás. ¿Qué más está aquí? Déjame ver. Hay más. Juliana Andrade. Bien, entonces, un sonriso bien lindo ahí de todos para que podamos sacar una foto. Ah, Verónica Aliaga. Entonces, un sonrisa. ¿Qué más? De esa cadena. Andrea Rodas. Déjame copiar y pegar aquí. Ay, no. Es que tuve un problema aquí en mi computadora. Tuve que salir. Déjame enviar aquí para aquí. Yo voy a sacar otra foto. ¿Está bien? Sonrisa. Sí. Sí. Listo. Muchas gracias. Y gracias, Angélica. Está de vacaciones. Está en línea. Perdón, Angélica, si no hablé contigo hoy. Pero muchas gracias. Y hasta la próxima. Hola, Gloria. Qué bueno verte. Hasta la próxima sesión. Y por favor, contesten a la tarea que yo he incluido ahí en el chat. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. La tarea que yo he incluido ahí en la tarea que yo he incluido 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 en la tarea que